Oh, no, 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 Maggie Hola Lisa tendrá un futuro inesperado al elegir a Nelson como su pareja Para luego dejar esa vida y cambiar sus preferencias en la universidad Por otro lado, Bar se volverá un genio de la química Llegando a ser investigado por la policía Por último, Maggie se volverá una superestrella del silbido Lo que hará que Lisa envidie su talento No te digo más y acomódate en tu lugar favorito Porque no te caramba te cuento La temporada 29 de Los Simpsons De algunos capítulos buenos Ahora veremos How How Land Todo comienza con los habitantes cantando sobre otro día en Springfield Y vemos que el solo de Carr es sobre que no podía tener familia A causa de la planta cosas raras me encontré Romance no tendré Luego de eso, una mano gigante los aplasta a todos Y al parecer todo estaba en la imaginación de Lisa Ya que se sentía contenta por ir a una feria de innovación científica Y Homero obliga a Bar a terminar la canción En medio de la feria vemos al señor Burns Tratar de mostrar una fachada de energía nuclear buena Disfrazando a Smithers como un científico Ponte el monóculo profesor Noodle Strudel Luego vemos a Lisa decirle a Bar que solo vino por la diversión Y al pasar Lisa por los diferentes cubículos Vemos a una persona con realidad virtual Una máquina de sopa de verduras y ovejas esquilándose solas E inclusive vemos a una inteligencia artificial Que escribe resúmenes de series de televisión Y de tanta emoción por descubrir cosas nuevas Lisa se embriaga Por otro lado Bar estaba jugando con las cosas de uno de los cubículos Y un ingeniero químico le trata de mostrar sobre su trabajo Diciéndole que le recuerda a él cuando era niño Mostrándole una reacción química que deja a Bar muy interesado por seguir aprendiendo más De nuevo con Lisa muy contenta descansa creyendo que su día no podía mejorar Cuando de la nada un chico arrogante la deja conquistada con su piano No aplaudiste Nada A ver te enseñaré como se hace Quedando flechada ese mismo instante Milhouse aparece y vemos lo simpático que es con Lisa Ya que le trae tres tipos de agua Ajá que lindo Y dime hay gaseosa Diablos Lisa muy nerviosa hace de Milhouse con el chico nuevo El cual le dice su nombre Me inquieta decir algo que arruine este momento perfecto Mi nombre es Berendano Oh bueno bueno Lisa le pide que no le diga su apellido para no ir muy rápido Sin embargo en su mente ya se imaginaba una vida con él Espero que nuestros hijos tengan su cabello Homero llega y como siempre Lisa trata de disimular para que Homero no revelara que es su papá Pero por suerte Homero se la frega y hace lo contrario Lo haré señor Señor soy tu papá Otro día vemos a Barry Milhouse ver tutoriales en su computadora para realizar experimentos químicos Haciendo una explosión de slime o pasta para elefantes En la cochera Lisa ya bien amiga de Brendan hace un dueto musical Y Brendan la critica diciendo que está un poco fuera de ritmo Lisa no se deja y al enojarla le dice que use su enojo para mejorar y que se desquite con su instrumento Canaliza esa ira No Que tu instrumento pague mis pecados En la escuela Lisa le muestra a Brendan el estante de trofeos Los cuales eran calcomanías Y de la nada Nelson aparece Brendan le dice que es raro Y Nelson hace una entonación diferente a su nombre Llamándolo Brenda Lisa conoces a muchos tipos raros Hola Brenda Brendan se defiende y Lisa queda más enamorado de él Dejando claro así la rivalidad de Nelson y Brendan En el recreo Nelson con la ayuda de sus amigos Hacen que Jimbo y compañía lo derriben Pero en vez de enojarse y quedar humillado Brendan se levanta y canta con lo que le pasó Dejando nuevamente más enamorada a Lisa Por la noche March le dice a Homero que debe vigilar a Bart Porque en la escuela decían que era bueno en química Luego de una mentira de Homero Homero le dice que si lo haría Al día siguiente Homero no puede subir a la casa del árbol de Bart Ah Homero aún ni siquiera empiezas a subir Y con la ayuda de Gorgory Homero sube ¿Por qué hicimos eso jefe? Cortesía entre gordas lo Solo cortesía entre gordas Bart le dice a Homero que no estaba haciendo nada malo ¿Estás breaking bad aquí arriba? Y Bart le dice que si quiere algo así que visita a Kletus Homero le ofrece ir a su trabajo Pero Bart no tiene tiempo porque tiene que hacer una valoración coloidal Homero le dice a March que Bart estaba hablando en lenguas Comparándolo con un fanático religioso Y Ned se enoja al escucharlo Voy a enseñarle al señor Simpson El dedo Flanders Otro día Brendan está comprando helados con Lisa Y el grupo de Nelson aparece Listos para todo Sin embargo con la ayuda de todos Nelson le canta una canción a Lisa Y Nelson al no saber lo que sentía Lisa le dice que ahora estaba vulnerable ¿Vulnerable? ¿Sí? Viéndolo así de manera diferente Al día siguiente Lisa usa a Willy como su confidente Diciéndole que hay una guerra de ellas por ella Y que a pesar de que cree que es malo le gusta De nuevo con Brendan arrogantemente le dedica una canción a Lisa Lisa esta canción es sobre ti Una chica que casi lo logra Pero Nelson aparece con su tabla de lavar ropa Brendan el arrogante nuevamente le dice a Lisa lo que debe hacer No puedo creer que esta sea una opción Es decir mírame Y míralo a él Y vuelve a mirarme March y Homero muy preocupados Escuchan las risas de Milhouse y Bart Creyendo que planeaban algo malo Pero no estaban muy seguros Ya que podían limitar el gran avance de Bart Por su nuevo amor a la química Y cuando se van Bart crea un árbol con rocas de dulce ¿Querías rocas de dulce? Ahí las tienes Al salir de la escuela Rafa le dice a Lisa que Brendan y Nelson estaban por pelear Yo iré por el arma de papi para arrestarlos Lisa llega y Nelson le dice que leyó un libro por ella Gorgory aparece y muy nervioso le pide a Rafa su gorra Por la noche Lisa y Bart se preparan para un festival de talentos en la escuela Y Homero y March otra vez se encontraban muy preocupados por Bart Ya que pensaban que todo esto de la química era simplemente para crear una gran broma En la escuela Nelson se prepara para su acto musical Diciéndole a Lisa rudamente que a pesar de ser malo en la música Todo lo hace por ella Si tocaré deseo mucho sostener tu estúpida mano Y en medio de su número Lisa imagina una vida con Nelson Casándose en el trabajo de su mamá y sacándolo de la cárcel Todos abuchean a Nelson y Lisa decide no elegirlo como pareja El turno de Brendan llega y Archundi aparece descalificándolo porque no pertenecía a este condado Y así de la nada Brendan se va de la vida de Lisa Nelson aparece y le agradece a Lisa no haberlo elegido Porque no debió nunca descuidar sus ejercicios Alejándose de ella y dejándola sola Lo que en sí deja feliz a Lisa Todo termina con el acto químico de Bart El cual es paralizado por una denuncia anónima a la policía Una fuente anónima llamada Seymour Skinner ¿Siquiera sabes lo que significa anónima? Sin embargo March cree en Bart y para demostrar que no es nada malo Mezcla los compuestos generando una gran fusión con muchos colores Jamás dudé de ti Pero al final si era una broma de Bart Pues debiste hacerlo Ahora veremos la historia de Lisa Todo comienza 7 años atrás La bebé Lisa despierta a Marcio Mero Al ver un amanecer Lisa exclama Y como Mero no quiere ir a calmarla Le dice a March lo que piensa ¿Como algo que salió de tus entrañas? Ahora es mi responsabilidad Homero escucha a Lisa diciendo palabras que pasarían en la mañana Homero le dice a Lisa que es un genio No es sorprendente que seas increíble No tuvimos que sacarte por un codo Como al muchacho Bar se enoja y lo pincha con su lápiz 17 años después Lisa de 18 años Está escribiendo un ensayo de admisión a la universidad de Harvard Y comienza a reflexionar sobre la ventajada que nació Nací con una gran ventaja en la vida ¿Una voz que haría que un rinoceronte encaje su cuerno en su trasero? Homero escucha como Bar se burla de Lisa Y como Bar en sus 20 seguía viviendo con sus padres Homero se enoja Lisa comienza su ensayo escribiendo sobre su séptimo cumpleaños Y vemos como destruyó accidentalmente su vestido azul favorito Y se puso uno normal rojo Lisa en el desayuno aparece muy eufórica Demostrando sus gustos de esa época ¡Quiero tocino! No logro que Maggie se duerma También vemos como Mar sin darse cuenta hizo que Maggie se volviera adicta a los chupones Me rindo Primera adicción de la bebé Lisa con mucho entusiasmo aún espera que recuerden su cumpleaños Pero nadie lo hace y muy triste se va a la escuela Mientras pasaba clases la maestra hace un anuncio sobre una persona que cumplió años Y que sus papás fingieron que se habían olvidado Los papás de Huber aparecen y le dan una charola con cupcakes para festejarlo con todos sus compañeros Lisa comienza a ponerse triste Y la maestra al verla así la manda a la dirección En las oficinas del director Skinner este comienza a tener un ataque esquizofrénico sobre su madre Ella está en todos lados y está en todos Y Lisa sale de la oficina Para luego ser recogida por Homero El cual al verla triste comienza a sacar conclusiones Y finalmente recuerda que es su cumpleaños ¡Es tu cumpleaños! Y olvidaste Lisa Pero como es tu cumpleaños te perdono En su casa Homero hace un anuncio de que todos olvidaron el cumpleaños de Lisa Luego de festejar con una torta improvisada Lisa vuelve a sus 18 diciendo que no puede creer que se olvidaran de su cumpleaños dos veces seguidas Ya que recordando un poco el pasado a sus 8 años todos habían olvidado su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños pobre niña solitaria! Y por eso Bar le había regalado una canción especial con Michael Leon Jackson ¡Lisa! ¡It's your birthday! ¡Happy birthday Lisa! Dándose cuenta que hasta Luigi recordaba el cumpleaños de Lisa Lisa continúa con su ensayo recordando la vez que el matrimonio de Mary March casi se desmorona Y justamente eso pasó en su cumpleaños número 14 Esta vez la familia lo recuerda y curiosamente trae nuevamente a Leon Komposky Lisa es tu cumpleaños El que le había cantado para sus 8 años Para que le cante los nuevos versos de feliz cumpleaños Lisa Te regalo mi mejor consejo porque un guante uso yo Mientras que Homero trae un pastel que tenía escrito feliz doceavo cumpleaños Lo cual decepciona un poco a Lisa Después de que Lisa regresa a la casa de la escuela Rafa le dice que la extrañan en segundo grado Rafa le dice que le gusta estar en segundo grado Describiéndole los cambios por los que estaba pasando en su cuerpo Lisa coloca algunos de sus regalos de la escuela en el armario de March Solo para descubrir una carta sin abrir que era para Homero Junto con una maleta March dice que lo dejará y abrirá una posada con los niños Lisa se siente triste y al escuchar a su mamá corre a abrazarla Muy asustada Lisa le cuenta a Bar que su mamá abandonaría a su papá En la cena March se enoja con Homero por beber delante de los niños Y le dice que vaya a la taberna de Moe a beber Homero sin importarle nada y muy inconsciente se va del cumpleaños de Lisa March va a la cocina y se pone a llorar Lisa creyendo que Harvard la salvaría de esa situación de divorcio Imagina una vida en la universidad Pero prefiere salir de esa burbuja e intenta salvar el matrimonio de sus padres En la taberna de Moe Lisa advierte a Homero que March lo va a dejar Homero confiado no le cree Y al saber que era demasiado serio Lisa le hace prometer que dejará de beber Ya que no quiere que arruine los últimos 4 años que le quedan para convivir junto a ellos Así pues Homero rápidamente llama a su padrino El cual le da una clase super intensiva sobre los 12 pasos para dejar de beber Logrando rápidamente Homero dejarlo Net le dice que lo llame cada vez que se sienta tentado Imaginando a Moe en el inframundo Homero y March se reconcilian Y Lisa escribe en su ensayo que el haber dejado de beber Fue el mejor regalo que haya recibido de su padre Los evaluadores de Harvard notan que el ensayo de Lisa Es un poco bueno y también genérico Pero le admiten de todos modos debido a sus calificaciones elevadas Y actividades extracurriculares Lo que la convierte en la primera estudiante de su estado En ser estudiante de Harvard Rápidamente le envían un dron a Lisa con su aceptación Pero aparecen otros drones de otras universidades prestigiosas Que quieren a Lisa como su estudiante Pero el dron de Harvard destruye a los demás Lisa va a la universidad y recibe un susto del encargado de la entrada En el campus Homero comienza a hablar incongruencias Y al verlo así Bart dice que ahora no tendrían que visitar al abuelo Y vemos una escena tétrica del pobre abuelo En la habitación aunque March quiera ayudarla a desempacar Lisa no quiere Uno de los guardias le dice a Homero que debe quitar su auto antiprogresista Lisa comienza su vida universitaria pero no está muy contenta en su primer día Especialmente cuando una de las nuevas compañeras de cuarto la hace sentir inferior Pero por el hecho de tener más traumas que ella Mis padres olvidaron mi cumpleaños tres veces Ella me gana en todo Mientras Lisa da un paseo fuera de la universidad Bart la anima y le dice que tiene mejores perspectivas para su futuro Instándola a que enorgullezca a sus papás Mamá y papá estarán orgullosos Yo también haré que lo estén Pero tú primero Gracias Viendo también como Bart aprovecha una situación especial Estas chicas quieren que moleste a sus padres antes de volver a casa Todos se van y Lisa observa como Maggie le muestra un cartel alentador a Lisa Mientras regresa a su nueva habitación preparándose para la nueva vida También conoce a una segunda compañera de cuarto Que está de mal humor por no ser lo suficientemente buena en su propia vida Lisa comienza a consolarla y descubren que ambas tienen muchas cosas en común Lisa se pone muy contenta porque siente que tiene una nueva amiga Tengo una amiga Tal vez más que una amiga Lisa al recordar su pasado se da cuenta que en realidad Nunca dudó que era lo bastante buena en las cosas que hacía Para luego ver un collage de recuerdos de todas las cosas que Lisa había vivido y había hecho Volviendo todo a la primera escena en la que Lisa de un año apunta hacia el sol Viendo también como Homero admira y quiere mucho a su hija Hija tienes un año y ya eres lo más increíble que yo haya hecho Papi Todo finaliza con Homero, March y Lisa cantando y tocando el piano Pero al final final vemos un recorrido por las calles de Springfield Ahora veremos el padre de la Silvador Todo comienza con March pidiéndole un favor a Homero Ya que tendría una reunión con sus amigas y le pide a Homero que cuide a Maggie Así pues Homero cuida a Maggie pero ella se aburre rápidamente En la reunión de March ella recibe críticas de su grupo de amigas Las cuales critican las cosas de su casa Llegando al punto de insultar a Homero Al día siguiente Homero escucha un sonido como de ave Y en el cuarto de Maggie luego de darse cuenta de que no es la radio Descubre a Maggie silbando como una profesional Homero imagina un escenario donde Maggie silba por él volviéndose muy famosos March mientras lavaba ropa se dice a sí misma que tiene un buen gusto Tomando la firme decisión de redecorar el salón tardío de la escuela de Springfield Helen Alegría a pesar de que todo se ve bien intenta criticarla Tony muy sorprendido junto a su sobrino le ofrecen a March ser la decoradora de interiores de su nueva adquisición Logrando intimidar a las criticonas de March ¿Acaso alguien te está causando problemas? No hay lugar en el maletero jefe Homero en la taberna de Moe lleva a Maggie en la mochila cumpliendo lo que había imaginado El abuelo aparece criticando a Mero porque él nunca pudo silbar de pequeño Maggie sale demostrando que es ella quien tiene el talento El abuelo explica que al parecer el gen silbador se había asaltado una generación Contando la historia de su talento silbando El cual fue detenido por una actuación que salió mal Contando que era tan bueno hasta el momento en que se lesionó los labios Se rompieron los ligamentos de mis labios Diciendo que desde entonces contrató a un chico para que besara a su novia En el momento justo hacia mi parte El abuelo le pide a Homero entrenar a Maggie para que sea popular como él no pudo llegar a hacerlo Pero como el mundo del espectáculo era un poco letal para los jóvenes infantes Homero lo piensa un poco El abuelo le ruego a Homero convenciéndolo con su forma rara de silbar Al día siguiente llevan a Maggie al zoológico de la ciudad de Springfield Para enseñarle los nuevos silbidos Usando como ejemplo a las aves que se encontraban en ese lugar Prendamos una tonada feliz de estas aves encarceladas Bar se queja porque sus dos hermanas tenían talentos natos Pero Homero le dice que por lo menos las aves lo quieren Si pero también aman al abuelo El abuelo le dice a los buitres carroñeros que pueden morderlo Pero que estaba muy malogrado por ver tanto Fox El gordo Tony lleva a March a la oficina de correos de Springfield Pidiendo a March que lo redecore Y al momento de sacar una paleta de colores Luis se altera Por otro lado el abuelo Bar y Homero llevan a Maggie a un concurso de talentos infantil Donde vemos diferentes infantes demostrando sus talentos El turno de Maggie llega y deja sorprendido al crítico de arte En una tienda de artefactos para el hogar Una familia prueba un sofá Imitando la intro de los Simpsons Y un trabajador adolescente les dice que tienen que comprarlo después de haber probado el sofá Cerca de esa situación March compra cosas para redecorar las oficinas de correo Aconsejando derribar algunas paredes para mejorar el espacio Haremos que esa pared cabe su propia tumba Por la noche mientras duermen March se despierta por los silbidos de Maggie ¿Qué son esos silbidos? Homero se sienta acorralado March ¿Cómo te sentirías si yo te ocultara un importante secreto? ¿Cómo te sentirías si yo te ocultara un importante secreto? Y como ambos tenían secretos prefieren dormir Descansa Descansa Sin saber nada Lisa se levanta y descubre que Maggie tiene talento ¿Puedes silbar? También tienes talento Tal vez aún más Lisa trata de controlar sus celos egoístas Pero no puede Ambas somos buenas como los chicos de South Park Excepto que Trey hace todo Trey hace todo Y sale corriendo del cuarto de Maggie Diva Al día siguiente Homero pasa tiempo con Maggie viendo la televisión En la cual muestran un programa subrealista Donde una pequeña se hundió tanto en la fama Que la pasó mal Al igual que muchas estrellas de Hollywood Inició una espiral descendente Despertaba en las mañanas con animales de peluche cuyos nombres no sabía Y fue arrestada dos veces Homero se asusta creyendo que Maggie podría terminar igual Pero Maggie le demuestra lo contrario Un beso de espectáculo No hay nada más sincero que eso Al terminar el trabajo de remodelación March recibe halagos del gordo Tony Cuando de la nada Diamante aparece Pidiendo un momento especial con March ¿Es ella? Es una de las No, no Es la decoradora Pero puedo conseguir una como ella Lo cual la deja encabronada Al descubrir que había remodelado Una casa para mujeres cariñosas La familia reunida para comer Comienzan a mirarse las caras De manera muy sospechosa Y Bha recibe una llamada de Milhouse El cual le dice Que ya no puedo ocultar más al Puma No puedo tener a este Puma en mi dormitorio para siempre Bart Solo cuatro días más Homero rápidamente se lleva a Maggie Cambiándola fácilmente para ir al canal 6 Lisa por otro lado Les dice a sus mascotas Que todos tienen secretos Menos ellos El concurso de talentos infantes comienza Y Homero descubre Cómo funciona el mundo del espectáculo Ya almorzaste ¿No es cierto? Por una razón Cierra la boca Homero trata de convencer a Maggie Para que se detenga Pero ella se niega Ay, he creado un monstruo He aplacado a un monstruo March recibe la visita De las chismosas de sus amigas Las cuales se mofan Del nuevo lugar que había redecorado Dicen que adornaste un burtel No es eso Venga, antes de honor a burtel nuevo March enfurecida Le dice sus verdades al gordo Tony Eres un gordo mentiroso Oh, nadie le llama gordo al gordo Tony Y con una última carta bajo la manga Le muestra a Tony Una carta de su mamá Que había mandado Con la foto del papa Lo cual deja indignado a Tony Ya que era muy religioso Decidiendo cerrar el lugar Y cobrar el seguro Puedes al menos esperar Que yo salga del edificio Me pongo nervioso Hago tonterías Tal vez sea porque uso un micrófono De nuevo con Maggie Vemos que se dirige al escenario Para empezar su acto Maggie dejará de ser mi bebé Y le pertenecerá al mundo Lo recuerdo cuando solo Era una mala noticia Pero frente al público Ya no puede silbar Estoy engañando a mi esposa Para ver esto Miren, le está brotando un diente El abuelo le dice Que será el beso de la muerte Para un silbador Y como todos comenzaron A buchearla Homero se encabrona Y saca lo mejor Que tiene como padre Defendiendo a su pequeña hija Diciendo todas sus virtudes Este angelito jamás se queja Siempre comparte su comida Y hace que un despreciable show Como este Parezca una dulzura Terminando su discurso Hablando De lo bueno Que había sacado De todo esto Es que pude pasar tiempo Con esta linda niña Y ese es el diente De vuelta en la casa Homero Homero le da las buenas noches A Maggie Diciéndole Que si tiene algún talento oculto Que no se lo diga a nadie Y vemos que Maggie saca un cuadro De Homero Casi terminado En la cama Homero y Marge Se cuentan los secretos Que se habían guardado Diciendo que ya no se ocultarán Más cosas entre ellos Y como no tenían Que ocultarse más cosas Marge le revela a Homero Que ella agrandaba Sus pantalones Por la noche Temo que sí Todo comienza Con los Simpsons Terminando de ver Una película de Marvel Y cuando Mero le dice Que ella debe venirse Barry y Lisa No quieren Porque están esperando Las escenas poscréditos Y al comenzar Vemos una escena Donde el villano principal Se vuelve El Tío Ben Pero las escenas No terminaban Y luego de llevarse A la fuerza A sus hijos Homero conduce En medio de un embatallamiento Y muy impaciente Se sale de la ruta Entrando casualmente Por su antiguo vecindario Bar se ríe Porque cree Que Homero No pudo haber subido Cinco pisos Para entrar a su departamento Tomaba el ascensor Del edificio contigo Y gateaba Sobre una tabla Hasta nuestro techo Oye Yo soy el inventor De ese camino Marge los convence De subir a recordar Su antiguo departamento Donde la nueva pareja Sin hijos Que vivía allí Les dice Que siguen recibiendo Sus correos De suscripción Y cuando Marge lee En una de las revistas Que los chupones Son malos para los bebés Rápidamente se los quita Maggi Quien por su adicción Al chupón Busca cualquier cosa Para reemplazarlo La nueva pareja Es amable Pero al estilo Moderno y hipster Rentamos este lugar Cada noche Y nos alojamos En un lugar más barato Perturbador Marge y Homero Contentos Recuerdan sus inicios Como cuando no tenían hijos Y Homero les dice Que antes de ellos Vivían la vida Al estilo Dean Bar se enoja Porque él no puede usar La palabra Dean Para lo que él quiera Homero muy enojado Les dice Que antes de Bar Ellos eran muy felices La pareja joven Toma en cuenta Las palabras De Marge y Homero Ya que hasta el momento No podían decidir El nombre de su mascota Marge recuerda su pasado Diciendo que eran como ellos Y en un recuerdo Y en un recuerdo Vemos como antes Homero y Marge Ofrecían fiestas Con todos sus amigos jóvenes Donde Marge Trabajaba en un periódico Y tenía su propia columna Y al saludar a quien Brockman Este le dice Que se aleje De todo lo que tenga Que ver con animales Quien se disculpa Porque le apasionaban Las noticias ligeras Por otro lado Homero tenía un trabajo fácil Donde simplemente Era la parte feliz E incrédula Pero como su compañero De trabajo Le tenía mucho aprecio De todas maneras Le promete Homero Que si la empresa Tiene éxito Homero tendría su parte Homero por la noche Se va con Marge A pasar tiempo De calidad en pareja Donde Moe Al estilo de la clase baja De Titanic Toca un violín Lo cual invita A todos a bailar Marge le dice a Homero Que nunca había sido Tan feliz En toda su vida Sostente Marge Sostente Y no lo sueltes El momento No el barandal No Homero sale de la pista Y luego de pasar Por muchas dificultades Con mucha suerte Vuelve a la entrada Del lugar Continuando así Con sus recuerdos Ambos pasaban mucho tiempo En las salas de cine Viendo películas antiguas Viendo una película Hippie Donde Krusty Salta por un barranco En un restaurante italiano Luigi les dice Que hay una lluvia De meteoritos Esa noche Y Homero y Marge Sin ningún problema Deciden ir a verlo ¿Qué hay de los niños? Oh claro No los tenemos De vuelta en el presente Bart les pregunta ¿Por qué no hacen Nuevamente esas cosas? ¿Tú qué crees? No por mí Ebrio dormilón Pequeño demonio Marge continúa Con la historia Diciendo que era La mejor época De sus vidas Y de comer bagels Pasan el momento Donde Bart Entra a sus vidas Así pues Vemos que ahora Solamente se preocupan Por las necesidades De Bart Hay una lluvia De meteoros Esta noche Iremos a la siguiente Será en 187 años De nuevo en el presente Lisa intenta sentimentalmente Chantajear a su papá Papá Sé que era divertido Ser joven y libre Pero ¿Cómo podrías Reemplazarnos? Pero Homero les dice Las cosas Que podía haber hecho En vez de tenerlos presentes Mesa de pool Rocola Y vacaciones En las bermudas ¿Quieres ir a la parte En la que nos aseguras Cuanto te alegra Que estemos aquí? Homero le dice a Lisa Que en realidad Los quiere Pero que las cosas Eran diferentes Al no tener Esa responsabilidad Bart infante En el supermercado Tiene un primer encuentro Con la familia Van Houten Y cuando Kir juega con Bart Este lo engaña Con el saludo Bart se enoja Y planea rápidamente Su venganza De acuerdo Dame 5 Por último Le echa sal de mar Y Luan Comienza a perderle respeto Ahora veo Que ni siquiera Los bebés te respetan Kir se enoja Y como Marge Y como Marge No tenía niñera Los desinvita De su fiesta En su trabajo Que en realidad Era fácil Homero cuenta Que tuvo que tomar Una gran decisión Que marcaría Su vida para siempre Trabajar Siempre trabajar Hoy tengo Una elección Difícil aquí Homero elige A Bart En vez de su trabajo El cual ahora Vale mil millones ¿Me eligiste A mi Antes que al dinero? Merecía eso Y eso Lisa le dice Que como tiene Su número De su antiguo Compañero De trabajo Puede llamarlo Porque él En realidad Lo apreciaba Homero lo hace Y para cerrar ciclo Su antiguo Compañero de trabajo Le recibe la llamada Muy amablemente Diciendo Que no lo vuelva A llamar Nunca más Marge También recuerda Como perdió Su última oportunidad De sobresalir Como reportera Ya que su jefe Que era muy parecido A JJ Jameson Le dice Que no puede escribir Cosas sobre cuidado De bebés En la sección De diversión Y muy enojado Le da una última Oportunidad De escribir Sobre una presentación De colección De arte Y mientras Marge Entrevistaba Al creador De los cuadros Homero llega Muy nervioso Ya que no podía Lograr tranquilizar A Bart ¿Ya intentaste Pasearlo Para que se duerma? Solo funcionó Para mí Bart Al ser descuidado Por sus papás Inicia otra De sus travesuras Desinflando Un globo de conejo En medio De la galería Mel Patiño Queda horrorizado Y Marge Aprovecha Para sacarle Una foto En el periódico El jefe De Marge La despide Porque creía Que una foto De Bart Destrozando Una presentación De arte Era demasiado Y además Los patrocinadores De arte Los habían abandonado Gracias a tu hijo Perdimos los anuncios De arte La galería Y el dedique Atendió el evento Estás fuera Entrega tu tarjeta Y tu sombrero Marge optimista Creía Que aún tenía El mejor trabajo Pero en la guardería Bart continuaba Con sus travesuras Haciendo una especie De rampla Con dificultad Usando a sus compañeros De la guardería Lo cual termina En la expulsión De Bart De todo lo relacionado Con guarderías Homero y Marge Sin trabajo Se intentan Buscar ayuda En la iglesia Donde Alegría Les pone un video Que podría ayudarlos Con sus problemas De hijo hiperactivo Y en el video Un especialista Les recomienda Tener otro bebé Para evitar problemas Con las travesuras De su primer hijo Advertencia Un segundo hijo Puede causar Pérdida de dinero Vacaciones limitadas Y reducción de sueño No tenga un segundo hijo Si tienen problemas cardíacos Marge entiende Bien el mensaje Y decide en tener Otro bebé Y mientras Bart duerme Homero rápidamente Procrea a Lisa Donde en una escena biológica Vemos a la única parte intelectual Homero Mezclarse con la parte de Marge Viendo rápidamente también El nacimiento de Lisa Pero aún así Bart continuaba con sus travesuras Al terminar la historia Marge trata De sacar un buen mensaje De todo Así que una familia Con hijos Tiene una felicidad Diferente Pero felicidad Sin embargo La mujer de la pareja joven Ya se había ido Porque sabía muy bien Lo que pasaba En la familia Simpson Me fui Porque no quiero quedarme Con gente como ustedes Que impide su crecimiento Con su disfuncionalidad Rampante Homero y Marge Intentan convencer A la joven mujer Para continuar con su matrimonio Y que la especie Perdure Viendo así Que Lisa Puede ayudar a estabilizar La conflictiva relación De la pareja joven Mi matrimonio Depende de lo que hagas ahora Sonríe No seas amargado Mmm Logrando Sonreír a la fuerza Los Simpsons Son echados De su antiguo casa Y Homero y Marge Decían ir a comer Unos bagels Como la hacían Cuando no tenían hijos El abuelo se arrepiente De haber tenido Homero Y se pone contento Porque su arma Ya no funcionaba Yo no sabía Que éramos rinco Vamos Vamos ¿Qué es Tom? ¿Cómo entraste tú aquí? Ocúpate de tus asuntos Recuerda que si te gustó El resumen No te olvides de dejar Tu poderosísimo like Suscribirte Comentar Compartir Activar la campanita No te cuesta nada Y ayudas muchísimo Al canal Sin nada más que hablar Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau